Cuando pienso a solas En mi No puedo remediar Y llorar Cuando te conocí Me enamoré de ti Y no te puedo olvidar Y si era el tiempo De tener Y no dejarte Escapar Me hace Tanto mal Si te vas Porque me vine Enamorar Ya no quiero Que me hablen Pregunten Por qué estoy así Que no ven Que me mata La espera De tu Adiós Ya no quiero Miradas Que me hablen De por favor Mucho menos Que digan Lo siento Así es El amor Ya no quiero Que me hablen Pregunten Por qué estoy así Que no ven Que me mata De la espera De la espera De su Adiós Ya no quiero Miradas Que me hablen De por favor Mucho menos Que digan Lo siento Así es Del amor Del amor Ya no quiero Ya no quiero Miradas Que me hablen De por favor Mucho menos Que digan Lo siento Así es El amor Ya no quiero Que me hablen Pregunten Por qué estoy así Que no ven Que me mata De la espera De la espera De su Adiós Ya no quiero Miradas Que me hablen De por favor Mucho menos Que digan Lo siento Así es El amor El amor